¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de GearTactic. Vamos a empezar el acto número 2, el capítulo número 1. En el vídeo anterior os lo dividí en dos el acto 1 y el capítulo 6 creo que era, porque era demasiado largo y porque quería poneros el boss en plan modo guía. Así que vamos a empezar el segundo acto, vamos a ver qué tal, estos dos son obligatorios. Voy a añadir... ¿Por qué no puedo, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué me excluyen el que más me gusta, tío? Lo tengo ahí chateadísimo. WTF? Lo tenía chateadísimo, tío. Venga, voy a meter a este. Qué coraje. Y necesitaría quizás otro de apoyo, ¿no? ¿O es que el apoyo es lo que está excluido? Yo no quiero este vanguard, tío, realmente. Venga, va, voy a coger a este por lo menos. Vamos a subir de nivel a la gente que... ¿Editar por qué, tío? ¿Qué quiere que edite? No hay nada que editar, let's go. Bueno, hemos dejado fuera dos personajes de los que estábamos bastante contentos y con lo que reventábamos bastante. Bueno, pues eso. Hemos dejado fuera dos de los que estábamos bastante acostumbrados y de los que nos iba bastante bien para todas las misiones, pero vamos a jugar a un punto de control en el cual tenemos que intentar tener dos veces o dos turnos seguidos el control, ¿vale? Como hicimos ya en aquel del puente. Vamos a ver si en este somos capaces de hacerlo. Defiéndelos ambos puntos durante los turnos. Vale, vamos a ver. 3 de 3. El pesado debería estar muy a la vista, pero bueno, aquí lo dejamos. Voy a meter aquí dentro. Que rompible. Y este también lo voy a meter por aquí cerca. No sé, realmente sí podría. Aquí. Vamos a darlo aquí. No sé yo, tío. ¿Cuál más podrían dar? Poquito, poquita cosa. Venga, vamos a darlo aquí también. Vamos a ver cómo va apareciendo el personal. Vale, un boomer. Véis tiradme con un lanzagranada devastador. Quita el arma si puedes. Boomer localizado. Coordinaos para disparar y cuidado con el lanzagranadas. Si el boomer os deja el descubierto, seréis blanco de tiro. Claro. Vale. Zurno del enemigo. Ahí viene. Uh. A ver, a ver cómo lo puedo hacer. Este podría ponerse aquí realmente. Este que es pesado. Lo voy a poner aquí y voy a guardar todo eso. Rastreando. ¿Qué hay necesitas? Este. Voy a entrar aquí ya. Estoy en el lugar. Tenemos que conseguir los dos contenedores. Hay una caja arriba, tío. Vale. Vamos a dejar esto por aquí puesto. A ver si viniera por aquí. Yo vigilo. Entonces acá hay que coger la caja de arriba. Vale. ¿Quién me toca ahora? Voy a coger a la de esta. Vale. Aquí hay otra caja, tío. No sé si meterme dentro. A ver. Me voy a meter... Me voy a poner con este aquí. No sé si coger este aquí y... Tener esto aquí controlado. Y esto... Los boomers tienen la piel muy gruesa. Trabajemos juntos para derribarlo. Sí, además tiene bastante vida, ¿eh? A ver qué hace. ¿Electrificado? Genial. Primera ronda recogida. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a subir. Voy a bajar. Lo dejo ya cogido. Y voy a apuntar aquí. Como estos dos vienen, pues voy a apuntar aquí. Y de nuevo, guardia. Aquí. Vale. Yo aquí ya directamente tiraría 50% de probabilidad. Y le revienta, bro. Buenísima, tío. Vale. Falla. Y lo reventamos. Y podríamos coger. Podríamos coger. Uuuh. Pues sí, eh. Sí voy a ir a por él, eh. Ya te lo digo yo que sí. Ya te digo yo que sí voy a ir a por el lanzagranada. Voy a ir a por el lanzagran. Lista. Vale. Voy a poner una cosa. Tres movimientos. No. Voy a mover. Complicado, eh. Voy a mover uno. Vale, le doy sin quedar al de atrás. Y voy a utilizar. Ahora empiezan a venir los pequeñitos. Uf. Vale, ahora está neutralizado. Vale, lo pillo. Lo pillo. Necesitamos allí ayuda. No hay nada que hacer. Liquidemos a las larvas para cargarlo todo. Vale, hemos conseguido aquí un suministro. Hora de actuar, diálogo. Ah, sí. Vamos a ver. Estoy listo. Podría. Tres movimientos, tío. No. Me voy a arriesgar aquí. Aunque esté a la vista, voy a... Defender todo eso. Con este. Me va a dar, pero me voy a arriesgar. Ahí está, porque ya me quedo más cerca también de... Me quedo más cerca. Voy a coger el lanzapohetes. Vale, ¿y ahora? Vale, necesitaría moverme. Necesitaría moverme más. Vamos a movernos. Ahora viene lo jodido. Ahora viene lo realmente... Jodido. ¿Por qué? Me puede dar, ¿no? Uno menos. Que no se acerquen al cargamento. Perfecto. Tendríamos que... Vamos a intentarlo. Vale. Tres movimientos. Tres movimientos. Tenemos que cubrir algo. A ver. Un movimiento lo tenemos a tiro. Vamos a intentarlo, sí. No, no está a tiro. Me lo ha marcado antes que sí. No. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar... El movimiento aquí. Y vamos a... Cubrir... No se puede cubrir todo, tío. Imposible. Ya está. Composición y alerta. Tenemos actividad enemiga. Vale. Me lo ha reventado, ¿eh? Buenísima esa. Y ahora este se mete dentro, tío. No me preocupa, ¿eh? Me tengo que huir de aquí. ¡Oh! ¿On the fuck? Se ha quedado justo al lado. Se ha quedado, tío. Hago en la leche, tío. Voy a tirar un terapia de grupo. Para curar a todos. Vale. Uno menos. Eso allí de fondo. Vamos a ver. ¿Me podría mover? Voy a entrar dentro de la zona. Tengo... El lanza. Lo sabía, tío. Voy a abrir eso. Tengo casi a tiro, tío. Pero tengo que recargar. Vamos a ver. Vamos a disparar. 43%. 43%. Pero dejaría el hueco libre. Perfecto. Ya tenemos eso libre. Y... Vamos a... Vigilar eso. Vamos a abrirnos aquí. Así estamos a cubierto. Vale. 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 Les toca. Es que no aprenden. Vale. Menos mal que lo hemos interrumpido y se queda fuera. Perfecto. Pero ya no podemos nada más. Va a entrar otra vez en la zona, tío. Qué pesadillas son. Qué pesados son, tío. Vale. Viene más gente. Uf. Viene más gente. A ver. No se puede. Vamos a ver. Esa la quiero poner ya, por ejemplo, aquí. Tenemos todavía un tiro. Nos tendría que recargar. Ahí. Y pierdo ya el beneficio. 100%. Vamos a probar. Vale. Uno menos. Sabía que fallaría y reviento al de atrás. Qué grande, tío. Eso ahora mismo no me preocupa. 3 de 4. Pues aquí sí. 3 de 4 para tener estos a la vista. No le llego, tío. No le llego. Me voy a... Me voy a arriesgar a acercar aquí un poco más. 2 de 3. Pues venga. Baja confirmada. Vale. Me queda un tiro solo. Que no quiero, tío. Voy a probar ahí. Venga. Perfecto. Uno menos. A ver de qué están hechos. Ahí vienen todos. Este también tienen lanzada narada. A ver si no entra ya a la derecha. Sí, por arriba, claro. Claro. Uf. Hostia, chaval. Ahí, aunque esté caído, puedo estar con el suministro. El problema es aquí, ¿vale? Vamos a ver un momento. Esto puedo tirarlo con esto. Vale, todavía me queda una opción. No, me quedan dos. Perfecto. Voy a ver. Voy a tirar aquí primero, por ejemplo. Ok. Perfecto. Y... Voy a recargar. Tengo un lanzada narada. Perfecto. Voy a reventar a este. Toma. Pepinazo gordo. Y... Todavía tengo dos movimientos más. Aquí mataría a estos dos, ¿no? Creo que sí. Vale. Y ahora ya puedo cambiar. Y ahora sí. No, intimidar. No. Disparo de furia. Voy a darle. A ver si lo he hecho para atrás un poco o algo. Vale, esta se queda ahí, que no me preocupa. Voy a tirar la reutilización para darle un poquito de vida a... De verdad, podría haberlo hecho de otra manera, pero no me importa. Vale, recargados y... No tengo ninguno a la vista, ¿no? No. Vale. Me voy a mover uno de dos y creo que ya... Sí lo tendría a la vista, ¿no? No. Vale. Bueno, por si viniera. Puede que me reviento otra vez, ¿no? ¿Electrificado? No sé qué hace eso. Viene la gente, vale. Vamos a intentarlo. Impacto parcial, pero voy a necesitar curarme. Vale. Vale, me curo ahí. Con ese. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Estamos teniendo mala suerte, tío. Tío. Mira, tengo ahí un obstaculizado que podría darle al de delante. Vale, pero no lo mataría, claro. Perfecto. Bueno, le he dado a los dos, efectivamente. Vale. Me queda un tiro que voy a dejar la guardia montada y ahora 19%, pero moriría, tío. Venga, tío. No lo vamos a matar al final, ¿no? Vale, hombre. Dejo ese punto un poco vendido, pero no me importa. No, la defensa era para el otro, tío. Ha salido mal. Ha salido mal. ¿Va a llegar? Otra vez. Vale, cinco es el suministro. Me pega. Vale, tío. Y me dispara, me mata, me la va a matar. Uh, qué bien. Ha pegado por el lateral. Vale, vamos a ver. Vamos allá. Te he escuchado. Pues no lo sé, ¿eh? Va. Vale. Me voy a poner aquí, porque así puedo reventar un poquito. No, 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 no me merece la pena. No, no me está mereciendo la pena, tío, ahora mismo. Eso sí que era ahí pendiente, pero hay tan pocos turnos que ahora mismo... Ahora mismo ni me interesa. Vamos a ver. No, la ha hecho mal, tío. No se ha quedado en la pared donde debería. No se ha quedado en la pared donde debería. No, no puedo. Me va a reventar. Me va a dar un toque. Esta gente no falla, tío. Esta gente no falla, tío. No, vamos a dejar la guardia... Bueno, vamos... Tenemos tiempo, ¿no? Dos de tres me meto dentro, sí. Venga, vamos a dejarlo cogido. Vamos a dejarlo cogido, sí, señor. Ahí me ha pegado un escopetazo, ¿no? Pero bueno, por lo menos llamó la atención que lo que necesitábamos... Vale, perfecto. Muy distraído. Oh, qué bueno. Ok, boomer. Vale, y eso ahí nos viene perfecto porque tenemos ahora el lanzacohete que le hemos robado. No nos preocupa, entonces. La zona está controladísima. Esta zona la tenemos controladísima. Y aquí cogemos un subinitre y allí también. Misión completa. Perfecto. Objetivo de suministros alcanzado. Buen trabajo en equipo. Con esto conseguiremos unas buenas mejoras. Preparaos para evacuar. A ver, acuamos y lo dejamos ahí. No hemos podido defender de dos puntos seguidos porque se metían en el punto. Pero bueno. Vale, nadie ha subido, solo este. Vamos a nuevos ítens estéticos. Nuevas opciones estéticas disponibles. Ok. Ítens raros. Y otro ítens raros. Vamos a equiparlo. Vamos a ver el barracón. Hay alguien que puede mejorar el alborro de habilidades. La acumulación máxima de anclaje aumenta hasta 5. Cuando otra unidad dispara un objetivo que no se está descubriendo de estar flancando por una unidad. El disparo consigue más 15% de bonificación. Vale. El unidad obtiene más 15% de probabilidad de impacto crítico hasta recibir daño durante... Vale. Y vale. Perfecto. Ya creo que no tiene ninguno más. Vamos a mejorar al vanguardia. A Asid. Los enemigos... Ah, no. Que no podemos mejorar esto. Perdón. Es el cargador. Vale. Baja. Sube el daño. Sube el daño y sube todo. Perfecto. Pues así. Se queda. Tiro un pesado. Gatillo sensible. Cuando esta unidad habilita de disparar consigue un disparo de probabilidad de disparar al mismo activo de otra vez. Vale. Perfecto. Y nos han dado esto para... Vale. Tenemos ya todo listo. Vamos a ver la siguiente misión. Que es otra misión de historia. Actos 2 capítulo 2. Que se vendrá en el próximo vídeo. Así que nada. Espero que os esté gustando el jueguecillo. A mí me está encantando. Vale. Ahora me excluyen a Geithia y a Mikaela. No lo entiendo. No lo entiendo. Yo vería el próximo vídeo. ¿Por qué? Porque no lo entiendo. Está siendo épico todas las misiones. Tío. Me están cada vez quitando gente que necesito subirla de nivel para llegar al boss final con todos los niveles reventados. Pero no sé por qué narices me excluyen a la gente. Así que nada, gente. Espero que os esté gustando el juego. Que os esté gustando la historia. Espero que os esté sirviendo mi manera de... Hacen las misiones. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós.